Deja la que baile sola ¡Opa! ¡Qué sabor! ¡La criminal! ¡Oh! Y tengo que aceptar Nena está buena además Muestra eso que tiene Y que enloquece a todo el mundo Cuando baile y te vengo a salir Deja la que baile sola Sube lo DJ y rompe la consola Verá que al rato se descontrola Y como a la doce se convierte en loba Deja la que baile sola Deja la DJ y rompe la consola Verá que al rato se descontrola Y como a la doce se convierte en loba ¡Qué rico! ¡Opa! ¡La criminal! ¡Ah! Y tengo que aceptar Nena está buena además Muestra eso que tiene Y que enloquece a todo el mundo Cuando baile y te vengo a salir Y que ya te hace un par de escenas Pa' llamar la atención Y tampoco le hace caso a ningún Vos no tengo que aceptar Que te va a disfrutar Y déjala que baile sola Y DJ y rompe la consola Verá que al rato se descontrola Y como a la doce se convierte en loba Y déjala que baile sola Y DJ y rompe la consola Verá que al rato se descontrola Y como a la doce se convierte en loba Al borde de la locura Y como a la doce se convierte en loba Con mucho sabón Y como a la doce se convierte en loba Y déjala que baile sola Y tú ve lo DJ y rompe la consola Verá que al rato se descontrola Y como a la doce se convierte en loba Y déjala que baile sola Y tú ve lo DJ y rompe la consola Verá que al rato se descontrola Y como a la doce se convierte en loba ¡Qué rico! La criminal Gozado mi Lessi Y como a la doce se convierte en loba